Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Black Trends. El día de hoy Jonathan no me acompaña porque lo tengo como esclavo. No, está concentrado haciendo otro proyecto que muy pronto les contaremos. Pero hoy les quiero hablar de algo que seguramente a muchos de ustedes les gusta y estoy hablando del tema del alcohol. Pero con una variante que voy a hablar hoy que es alcohol sin alcohol. Es decir, toda esta tendencia que si hablamos específicamente de datos, según un estudio que hizo una compañía que se llama Distilled Venture, que se encargan de hacer inversión muy fuerte en proyectos nuevos de bebidas alcohólicas y en general de la industria de las bebidas, pues tenemos que este estudio que fue publicado en mayo de este año reveló que este estudio se hizo de hecho a consumidores y a cantineros porque sí es importante que lo mencione porque justamente tenía el balance de las dos audiencias o los dos públicos. Este estudio lo comenzó a rastrear desde el 2017, aunque apenas se publicó. Es decir, del 2017 a mayo de este año duró la observación y el análisis de estos datos y el 61% de los consumidores dijo que quieren y necesitan mejores opciones de bebidas no alcohólicas y que les encanta la idea que existan bebidas no alcohólicas y ofertas, bebidas que sepan alcohol, que te hagan sentir que estás tomando alcohol pero que no te embriaguen como lo hace el alcohol. Entonces aquí tenemos este doble discurso donde muchas personas es como quieren disfrutar los beneficios, que es tomar una bebida, estar en comunidad y tener este contacto social, pero no quieren sufrir las consecuencias de la resaca, del exceso del abuso, etc. Entonces eso es un dato importante. Y el 55% de los camareros o hoy día bartenders o como hoy les llamen y los caractericemos, dijeron que al menos en Londres la tendencia es que ellos ven que cada vez hay más clientes llegando con esta necesidad de oye, ¿no tienes algo rico pero sin alcohol? Entonces ambas partes apuntan a que en los siguientes años este tema del alcohol sin alcohol va a tener gran y fuerte crecimiento y de hecho el 83% de los gerentes que también fueron entrevistados en este estudio pues sí ven justamente que beber sin alcohol es una tendencia que va increchando sobre todo por la gran oferta y sobre todo dos cosas, la gran oferta que hay hoy en día en la industria de bebidas per se que cada vez es mucho más ligada al wellness o al bienestar, como son estas bebidas que de aloe vera, todo eso. Entonces esa tendencia empuja a que incluso en la industria de las bebidas alcohólicas pues se permee. Y por otro lado también el tema de la creación de la bebida alcohólica que cada vez más, por ejemplo, en México, particularmente en Oaxaca, cada vez más marcas están explotando la tierra, etc. Entonces con toda esta tensión que hay alrededor del cambio climático entonces se dice que las bebidas espirituosas pues cada vez van a ser más difíciles de conseguir y más difíciles de crear y todo esto. Entonces pues que una solución va a ser como las bebidas sin alcohol. Entonces eso es un punto interesante. Gracias a esta tendencia se ha generado una nueva bebida o un nuevo concepto de bebida llamado mocktail que es como el simil de cocktail pero el mocktail es justamente un cóctel sin alcohol y tiene como toda la estructura y la consistencia de una bebida alcohólica de un cóctel con bebida alcohólica sin embargo no tiene alcohol y se están comenzando a mezclar cosas nuevas como tizanas, bebidas frutales que antes se veían solamente como en agua de frutas y hoy se están convirtiendo en un cóctel muy sofisticado, muy elaborado y que tiene pues incluso hasta le están dando como este nivel de estatus como de tomar mocktail es como cool tiene un tema como trender, etc. Y la palabra mocktail es la fusión de la palabra mock y la palabra cocktail, ¿no? Y sería algo así como decir una simulación de cóctel prácticamente es eso y la simulación es porque no tiene alcohol pero luce como un alcohol tiene la consistencia como si estuvieras bebiendo pues un cóctel tradicional Eso dado a pie a que nuevas compañías que están en esta industria pues generen nuevo alcohol es decir, si ya la gente no quiere tomar alcohol porque no quiere sufrir las consecuencias pues ¿qué va a pasar? Hay una compañía en particular que se llama Seedlib que ellos fueron los primeros o de los primeros en crear bebidas alcohólicas sin alcohol y la historia es interesante y por eso lo tomé como ejemplo pese a que existen otros incluso más viejos o con más influencia actual en el mundo Seedlib me parece un caso muy interesante y puntual porque les voy a contar la historia hace más de 300 años era común que los médicos o los... en aquel momento se veían como brujos pero pues eran médicos destilaban remedios herbales con alambiques de cobre y entonces aprovechaban el poder de la naturaleza y la alquimia como para resolver ciertas enfermedades entonces hacían como estos brebajes o sí como mezclas y en 1651 uno de estos médicos que se llama bueno, se llamaba John French publicó un libro o un compendio que se llama The Art of Destillation que ahí documentó estas recetas que hacía de estos brebajes sin alcohol entonces alguien ¿no? en algún momento aquí en la era contemporánea se tropieza con este libro con este compendio de recetas y dice órale, está bien interesante entonces comienza a rescatarlas comienza a aplicarlas comienza a usarlas y entonces ahí fue cuando pues ya logran como rescatar toda esa sabiduría antepasada y la mezclan y la utilizan para hacer bebidas sin alcohol a partir de estas recetas antiguas y me parece interesante no solamente por la historia porque rescata como toda esta misticismo que hay detrás de la alquimia el proceso de las mezclas etcétera sino que a partir de eso crean esta marca que se llama Zitlip y lo que Zitlip pretende es ofrecer al mercado pues nuevas bebidas alcohólicas sin alcohol pero además de eso tiene un diseño increíble si ustedes ahorita ven la pantalla van a ver que hay dos botellas que son como sus productos estrella aunque tienen otros más y es una botella muy estética está perfectamente diseñada no es como la botella tradicional de alcohol tiene una personalidad o un toque distinto sin embargo tú si no sabes esta historia y no sabes que no tiene alcohol no lo distingues de primera instancia y bueno la razón por la que este chico dueño de la compañía y hoy director dijo hay que hacerlo es porque una vez que encontró estas recetas que les estoy contando al mismo tiempo el auge que había alrededor de él sobre los mocktails era como el tema entonces él dijo perfecto yo tengo las mezclas tengo las recetas puedo hacerlo y embotellarlo y industrializarlo entonces así fue como lo hizo y me parece una historia interesante porque a partir de ahí pues se fueron creando otras nuevas otras nuevas compañías incluso hay una que tiene una planta en México que se llama Arcade Drinks esta es una compañía que fue fundada en Francia sin embargo por un matrimonio sin embargo tienen sede en distintas partes del mundo entre ellos tienen una planta en México que es embotelladora y según ellos no describe bien pero dice que tiene una molécula no dice cuál ni cómo la crearon ni cómo llegaron a ella a diferencia de los otros ellos no tienen como una gran historia solamente son como estos toques de bueno tiene una molécula que en contacto con tu boca la bebida envía estos estímulos a tu cerebro y las mucosas de tu olfato se abren o sea como que hace todo un proceso químico adentro de ti que hace que tú sientas que estás tomando alcohol pero no es alcohol me parece sospechoso porque en realidad creo que el proceso de degustación y de toda esta serie de cosas fisiológicas que ocurren en tu organismo son muy complejas como para que alguien diga huele pues esta molécula y ya pasa no lo sé pero bueno ellos prometen que tú no vas a sentir la diferencia entonces tienen ron tienen tequila como que todas las bebidas tradicionales que estamos que usualmente estamos acostumbrados a beber tienen gin tienen vodka tienen brandy tienen whisky que eso sí ellos están horribles diseñados ahora lo ven en pantalla son unas botellas que parece que venden tonaya o alguna bebida así horrible pero pues la promesa de venta es que sabe alcohol pero no es alcohol ¿no? entonces pues ahí si quieren probar a mí me da curiosidad hasta quiero pedir algo pero nada más venden la mínima caja creo que tiene tres y no sé si estoy dispuesta a invertir pero bueno ya les contaré si lo pruebo bueno esto ya vimos como que está la industria que está preocupándose por generar bebidas sin alcohol está la parte comercial donde hay mocktails pero ahora esos mocktails pues hay un lugar donde se tienen que beber y a diferencia de lo que podríamos pensar de bueno pues en un bar puedes tener una carta de mocktails y otra de cócteles y ya está pero esto se ha ido sofisticando a tal nivel que incluso ya empezaron a abrir o ya desde hace como dos tres años está esta tendencia que ya están empezando a abrir lugares bares donde es como non-alcoholic bar o sea es como aquí no vendemos bebidas alcohólicas vendemos bebidas de no alcohol y pues te la puedes pasar increíble y tenemos como a los bartenders y hacen todo el show que hace un bartender normal solo que aquí sirven bebidas sin alcohol o más bien bebidas alcohólicas no alcohólicas y esta tendencia sobre todo está cobrando auge en países como Inglaterra pero también en ciudades puntuales de Estados Unidos como son Chicago San Francisco y me parece muy interesante porque al final del día como México y como cultura mexicana siempre usualmente todas estas tendencias tarde o trempano llegan al país y me parece muy interesante que pudiese haber un lugar exclusivamente para este tipo de bebidas y también creo que eso cambia la conversación social es decir la forma en la que la razón por la que nosotros nos reunimos a emborracharnos tiene una razón muy de nuestra necesidad de compartir de ser aceptados de pertenecer de entablar como estas relaciones sociales aunque sean momentáneas y creo que las bebidas no alcohólicas te permiten pues literal estar consciente en todo este proceso en lugar de que digas wey que pasó ayer y ya no te acuerdas de nada ahora esto evidentemente también tiene como todo su sombra y su lado oscuro y es que si tú bebes más las marcas ganan más entonces es decir toda esta tendencia que estamos viendo de bebidas no alcohólicas pues hay una industria muy grande que son las cerveceras y otras marcas muy muy grandes que dicen wey que está pasando o sea como que ya la gente no quiere tomar y de alguna forma u otra tienen que seguir sustentando su modelo de negocio y es ahí cuando entra un poco desde mi punto de vista la malicia y voy a poner un ejemplo en la ciudad bueno no en la ciudad en el país en México usualmente la gente y digo si habrá quien tenga problemas con el alcohol y tome todo el tiempo pero usualmente la gente toma los fines de semana y usualmente lo hace entre la media tarde tarde noche madrugada ¿no? es muy raro que alguien te invite a tomar a las 8 de la mañana el lunes o el martes eso es muy inusual pero en otros países sobre todo en la parte europea es muy usual ir a tomar a cualquier hora y comer y tomar incluso hay festivales donde el alcohol es el centro y los niños están ahí y no pasa nada o sea como que el alcohol es visto de otra manera porque la gente toma pero no es como que se embriague y quede de ahí tirado sino es como ah voy a comer me tomo una cerveza ya está o un tinto de verano lo que sea que tradicionalmente se tome en la región entonces los momentos de consumo son muchos por lo cual es muy rentable para las empresas de alcohol es decir no es lo mismo que una persona solo tome una vez a la semana a que esté tomando todos los días de la semana esto que me lleva que las marcas estas grandes cerveceras lo que quieren es incentivar a países como México y Latinoamérica a que puedan tomar en más momentos es decir aperturar las ocasiones de beber y como lo están haciendo intentando penetrar con estas cervezas que se prometen no tener alcohol y entonces tenemos pues muchos ejemplos yo aquí puse puntualmente tres uno es el Heineken 0.0 que acaba de lanzarse en México aunque ya tiene tiempo en otros países tenemos también la canijilla que esta tiene una peculiaridad que promete tener estos sabores como picocitos mexicanos pero igual es como una bebida sin alcohol pero que sabe alcohol y la Corona 0 que también ya lleva tiempo en el mercado entonces algo que me llama puntualmente la atención y es esta infografía que están viendo en pantalla que con esto se presentó Heineken en México la 0.0 y me encanta la parte donde dice ahora puedes para mayores de edad que en ocasiones quieren todo el sabor pero no el alcohol antes de conducir después de ejercitarte trabajando y en la comida es decir están promoviendo que sea normal beber en momentos donde usualmente no tenías que tomar y con la promesa de que no tiene alcohol pero aquí obviamente el tema es que aunque ellos dicen que es para mayores de edad sabemos que los índices de alcoholismo en menores de edad en nuestro país pues son muy 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 grandes y que con esto quizás se pueda se va a normalizar tanto que la gente diga ay wey pues toma de alcohol está buenísimo el tema es que a diferencia de los europeos ellos saben cuándo parar es como toman y ya está pero acá en México es como guay si no me pongo hasta mi madre no estoy tomando entonces creo que ahí el punto va a ser cómo rompen y es interesante el reto que tienen cómo rompen con este consumo que usualmente solemos tener promete muchas ventajas que no tiene calorías o tantas calorías como una cerveza que está enlaborada con ingredientes naturales whatever that means porque sabemos que eso es casi imposible es un producto industrial no puede estar natural pero bueno el punto es que están intentando empujarnos hacia allá y a ver si lo logran y a ver cómo lo logran eso me lleva a cerrar con algo que me parece como el siguiente nivel de toda esta conversación y es alcohol vitaminado es no sólo que veamos el alcohol como que está bien tomarse una cerveza sino que además le están intentando agregar al alcohol sustancias que antes no tenía lo cual promete o la razón por la que están haciendo este tipo de híbridos o de bebidas híbridas es que si tú tomas pero esa bebida tiene complejo B este no sé qué vitamina B tal o la que sea pues entonces tú puedes tomar la cantidad que quieras sin sufrir las consecuencias de la resaca porque se supone que la resaca además de deshidrataciones la descompensación de ciertos nutrientes o componentes en tu cuerpo entonces una de las primeras marcas que hizo esto es una que se llama The Vitamin Alcohol Company que ellos hicieron un vodka que promete ser como el más puro de los puros lo cual creo que todas las bebidas espirituosas tienen esa promesa de que es lo más puro de lo más puro pero que tiene vitaminas que te ayudan a compensar tú puedes tomar lo que quieras no te va a dar resaca porque tiene estas vitaminas que te van a hacer sentir bien y tú puedes tomar y no pasa nada entonces creo que este mismo gran movimiento de bienestar que todos están como intentando empujar y asumir como estar súper fit de estar bien contigo mismo y toda esta cultura que se está generando alrededor del bienestar incluso ya está premiando otras grandes industrias como es la industria de las bebidas alcohólicas y me parece muy interesante porque eso nos lleva a otras conversaciones y eso me lleva a los puntos de acción el primero de ellos es si estás tú parado en esta industria de bares, restaurantes o algún lugar donde se ofrezcan bebidas alcohólicas piénsate tener sí una carta un espacio donde ofrezcas este tipo de nuevas bebidas sin alcohol pero hechas con esta manufactura como si estuvieras bebiendo alcohol el dos es y aquí no pretendo ser como la mamá de nadie pero y cada quien sabe sus consumos de alcohol pero creo que lo que tenemos que tener cuidado es a dónde nos lleva este discurso por lo mismo que les decía hace rato México tiene un problema severo de consumo de alcohol en menores de edad hoy en día el promedio es empiezan a los 10 años o sea yo no sé qué estaban haciendo a los 10 años pero creo que tomar no es una de esas tareas que nos tocan hacer a esa edad y no sólo eso sino que todo este proceso de normalización de estupefacientes y eso que podría ser ya otro tema creo que pone en riesgo todavía mucho más este tema del alcoholismo en niños entonces creo que si normalizamos eso y no damos las herramientas a los niños para que lo vean no como algo digamos que peligroso pero tampoco como algo que se pueda tomar a la ligera pues ahí es responsabilidad de los adultos y de cómo comunicamos y todo esto entonces sé que eso quizás es obvio y quizás que me importa pero sí lo quería mencionar porque creo que a veces como que dejamos que las cosas sucedan y no nos cuestionamos hacia dónde nos va a llevar y eso me lleva al punto 3 cuando consumas un producto y eso no hagan sólo con esto intenten hacer este ejercicio a partir de ahora cuando tú veas la nueva cerveza Heineken 0.0 pregúntate o intenta preguntarte de dónde viene esto y cuál es su verdadero propósito porque igual de primera instancia te puedes decir güey a huevo lo que siempre soñé tomar en el trabajo pero piensa hacia dónde nos va a llevar eso como sociedad como personas y si de verdad queremos ir ahí y si vamos a ir está bueno pero que sea de manera consciente y el último punto es si tú estás en la industria y crees que estás innovando así cañón en la industria de las bebidas hoy en día está abierta una convocatoria en la que puedes participar es un concurso de innovación en la industria de las bebidas y dan un premio que la verdad me parece muy bueno no solamente por la cantidad de dinero sino porque de verdad te meten en un programa donde tú puedes darte exposición de la bebida que estás haciendo te dan orientación o sea si te robustecen en la idea que traigas entonces si tú estás ahí suscríbete ahí está la liga la voy a dejar en ahorita la estás viendo en pantalla en los puntos de acción entonces pues dale igual ahí sale una nueva bebida sin alcohol mexicana y eso estaría increíble esto fue todo solo les tengo dos anuncios el primero ya saben no olviden escucharnos en las creative talks y el número dos es algo muy importante y es en febrero del 2020 va a haber un evento que hemos llamado FBS Future Business and Strategy y cuál es la razón de ser de este evento es si tú quieres tener todo esto que vemos en las Black Trends pero en una dosis académica guiada orientada y además conocer las perspectivas de los de los líderes de la industria no solamente de la industria de las vidas alcohólicas sino del mundo y el top 10 de compañías que hoy en día están liderando la conversación allá afuera en el mundo de los negocios tienes que estar ahí la convocatoria va para que tú te puedas suscribir porque es un evento sin costo pero con mucho valor entonces necesitas aplicar y para aplicar la convocatoria va a estar abierta a partir del 20 de noviembre hasta el 25 solo va a haber 5 días de oportunidad para que tú apliques y más tarde obviamente diremos quienes sí tuvieron acceso al evento así que los espero la página para que tú puedas consultar la información y registrarte etcétera es fbsevent.com y nos vemos en el futuro chau 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 chau